Y oye, oye que sabor Alejandro, a mi vez Vamos a empezar a bailar, sí señor Una cumbia, licenciados Vamos a desentumirnos Vamos a empezar a bailar cumbia Sabrosa, sí señor Vamos a dedicarle al parido de sonido Para Diego Muñoz desde New York Y toda la familia Vamos a bailar, dice Señores Vamos a bailarlo Vamos a bailarlo Vamos a bailarlo Suelta que suelta Suelta que suelta que suelta Vamos a inventarles a ver Un poquito de junio Lo que por ahí se va preparando Sí señor En ese programa Para el 20 de sorpresa Vamos a bailar Señoras y señores Bienvenidos Hoy Nada más y nada menos Que a los 15 años de La hermosísima La hermosísima Madelini Y toda la familia Torres Campos Bienvenidos a la música Y con el Señor de las culpias Más mamelotas Venga Arriboyas papás En la música Rubia Suelta el salón Baila, 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 baila Baila, baila, baila Salón Un, dos, tres Suelta la papa Baila, baila, baila ¡Ey! 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 Ahora Juegan las culpas Para nosotros ¡Vamos a ir al lado Baila, baila, baila Baila, baila Yo estoy en el salón Baila, baila Y venga Que se te palabara Que se te palabara Papá ¡Venga! ¿Qué más que dice? Que venga Estoy en el que Sa, sa, sa Sa, sa, sa Sa, sa Amor ¿Dónde está Pablito? Échense los láseres Pablito Y vamos a bailar Vamos, vamos, vamos Vamos a bailar ¡Ahora! ¡Vamos los cumbas! ¡Vamos el último! ¡Original! ¡Papá! ¡Siva la tinta! ¡Papá! ¡Ey! 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 ¡Fueltas las cumbias! ¡Cumbias por la puerta! ¡Pan la puerta! ¡Suscríbete! 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 ¡Papá! 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 ¡Pál cenar! ¿Cuánto más que dice? ¡Ey! ¡Chupordito alto alto! ¡Chupordito alto alto! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Fíjese! ¡Fíjese! ¡Ahora! ¡Vrajelos! Alejandro Alejandro Avilés Das a nice cumbia Vamos Alejandro Yo guess he's back Ahora La cumbia de los bichones Producción es lenta Siempre con el fantástico Vamos a bailar Arriba y arriba Pásela La cumbia Chiqui chiqui chon Chiqui chiqui chon Chiqui chiqui chon Vamos a ir a los Como los cumbas Sigue suerte Sigue suerte Sigue suerte Sigue suerte Sigue suerte Chiqui 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 ch Vamos, vamos a bailar, vamos a bazar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a ir a mis seis Toto Santiago, los cataleses Arriba, y el compás Y has cuidado con balotas, y has cuidado con balotas Y a punto y elan, papas Pásenla Que pide la luz Pásenla Vamos a verlo Que se acabe lo que se retene Pásenla Viene Esos dos chanceros bailamos Vamos a bailar Producción es ley Contigo falta Vamos, vamos a bailar Vamos a bailar Y esto es el mero estilo Y mi canal Venga más que chino suelta Hay que bailar Hay que bailar Hay que bailar Venga Vamos a bailar Y esto es el mero Protection Y eso es Gracias Ya sea Una de las cosas Nada más sino menos que Y producción de Play Power Con Quien Con el Fantástico de los Unidos que pueden viajar, si señor